Este es un monitor en blanco y negro, una pantalla en blanco y negro. Se distingue fácilmente que no es en color porque esta parte está soldada con vidrio en los monitores en las pantallas en blanco y negro. El otro, las pantallas en color están soldadas con frita que se llama, que es como vidrio que está mezclado con óxido de plomo, que generalmente son amarillentas, una línea amarillenta o gris. Aquí está el yugo. Esta parte que va unida a todo el embudo y a la cara de la pantalla tiene el cañón de electrones, lo que dan los haces hacia la pantalla y gracias a como tiene el fósforo sale luz. Aquí hay condensadores, condensadores electrolíticos, condensadores cerámicos, circuitos integrados, resistencias, algunos transformadores. Acá está el transformador flyback que es para darle el alto voltaje a la pantalla a través de este cable.